Les suspende en cuenta a Carely por polémicas fotos. Les contamos que la creadora de contenido regiomontana, Carely Ruiz, pasó de protagonizar la portada de la revista más famosa para adultos en México a una vez más ser borrada de las redes sociales, específicamente de Instagram. Y es que la influencer nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a la suspensión de su cuenta, que contaba con casi 10 millones de seguidores. ¿Quieren saber qué pasó? Pues aquí nomás les vamos a contar todo ese chismecito completo. Y es que la razón detrás de la baja es el exceso de sensualidad en las imágenes y videos compartidos por la famosa modelo de Internet, los cuales no cumplen con las políticas del contenido de la plataforma. Y la modelo se ha ganado el reconocimiento por compartir contenido exclusivo sin censura a través de la plataforma Zul. Inicialmente encontró éxito en Insta al compartir su contenido y mantenerse pues más cerquita de sus seguidores. Sin embargo, su cuenta ha sido desactivada nuevamente este año y esta ya sería la segunda ocasión en la que Kareli se encuentra en la misma situación. Recordemos que a inicio de años la cuenta de la influencer había sido dada de baja y tuvo que pasar por un arduo proceso de apelación. Además de que tuvo que transcurrir un tiempo para que le regresaran su cuenta, ya que fue considerada como una sanción para que Kareli no volviera a recurrir a estas prácticas. A pesar de este altercado, Kareli ha abordado la situación con determinación. Pues miren, aquí en Monterrey les decimos listillos desde chiquillos porque ha estado utilizando una cuenta alternativa pues para mantenerse en contacto con sus seguidores. De igual manera, aún conserva sus cuentas en algunas otras redes, por donde suele compartir su contenido de día a día. Y es que la influencer conocida por su adaptabilidad ha compartido con sus seguidores la existencia de su nueva cuenta de Insta, invitándolos a seguirla en A pesar de los desafíos enfrentados en las redes sociales, Kareli busca mantener su presencia en línea y continuar interactuando con la audiencia de una manera más cercana. Esta no sería la primera vez que Kareli experimenta una suspensión en su cuenta debido al contenido provocativo que comparte. Sin embargo, cada obstáculo parece fortalecer su determinación para superar las adversidades en el mundo digital. Y es que las redes sociales cada vez se ponen más rigurosas pero ella pues ahí se las va ingeniando para que no las suspenda. ¿Ustedes qué opinan en esta situación? Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. Gracias. 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 Gracias.